Buenas noches También aprendió en su país y por supuesto con todos los años de trayectoria más los sabores que aprecia nuestro paladar Entonces es un lujo, es realmente sentarse ante un platillo exquisito que además tiene ingredientes frescos porque se compraron ese mismo día en el automercado Y allí fueron a la cocina y de la cocina a su mesa Cualquiera de las opciones en el menú va a ser un deleite para usted y para su familia Así que no duden en contactarlos, en visitarlos porque además es un paseo llegar hasta Bonjour Bakery Y bon apetit Vladimir Kislinger desde Orlando nos acompaña Vladimir, ¿qué perspectiva le ves tú luego de esta Asamblea General de las Naciones Unidas? El tema de Venezuela fue un tema central Líderes de la región se reunieron con el presidente Donald Trump justamente para ver cómo solucionan el tema de Venezuela Rápidamente, ¿qué piensas? ¿Albergas alguna esperanza de una solución pronto en Venezuela? Sí, pero no en el marco de las Naciones Unidas Hace un año justamente recordaba el Facebook, me recordaba el programa en el que estuvimos hablando de la denuncia en la Corte Penal Internacional Los principales países de nuestro continente también hablaron en la Asamblea General del año pasado en las Naciones Unidas Y ahí no hubo ningún tipo de resultado Pero sí estoy de acuerdo contigo, yo creo que esta reunión de Donald Trump junto a 12 mandatarios de nuestro continente La reunión del órgano de consulta en Nueva York arrancando el lunes en el marco de las Naciones Unidas Creo que eso sí tiene una especial importancia Yo te voy a decir esto en términos concretos Las Naciones Unidas, a mi modo de parecer entender y me disculpa a los internacionalistas Hoy día para lo único que sirve es para unir a los países del mundo para que ellos fuera del seno de las Naciones Unidas Puedan llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales para actuar ante una u otra situación Y yo creo que en el caso de Venezuela eso es lo que está ocurriendo y lo que muy probablemente vaya a ocurrir Esa es la lectura inicial Ahora fíjate, si alguien le tiene un seguimiento a todo lo que ocurre también al mundo militar, interno Eres tú, el movimiento de aviones en Maiketía, el tema de Rusia Se dice, ayer decía Elio Abrams, se lo decía Carla Mira, pero es que los rusos están hablando con la gente de Guaidó Se ha dicho que China y Rusia también están en conversaciones Y la presión va directamente contra el régimen cubano Que es el que definitivamente no quiere soltar el control de Venezuela ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Han llegado aviones secretos, cargamento militar ruso a Venezuela? Cuéntanos rapidito Sí, se ha llegado, muy rápido Carlos Holmes Trujillo decía Perdón, el propio Iván Duque dijo en el seno de las Naciones Unidas Dijo que Venezuela formaba parte de la cadena del terrorismo transnacional Y esa es la mejor descripción de lo que está pasando en Venezuela Lo que toca decir es cierto Por ejemplo, esta semana tres aviones pertenecientes a Rusia Un Antonov, llegó el Boeing 777-200 rentado por Rusia En el que voló y de vuelta Nicolás Maduro Que por cierto llegó hace apenas tres horas, regresó a Caracas Y otro avión de pasajeros que no recuerdo el código Han sido vistos y además tengo toda la información Sobre todo el Antonov descargando equipo militar Además esto fue confirmado por medios como Infobada Argentina Que publicaba que había llegado un nuevo contingente de militares Supuestamente para prestar mantenimiento a los equipos antimisiles Etcétera Que tiene la dictadura venezolana Pero lo que sí es cierto y en cuento corto Es que esta gente ha establecido una trama internacional En la que ya no solamente estamos hablando de Moscú Y estamos hablando de Beijing Sino que por ejemplo se suma Cabo Verde Que es en la costa oeste del África Mauritania, Enler O sea, son países que en nuestra vida nos hubiésemos imaginado Te pongo un ejemplo Nosotros denunciamos el vuelo del YB-3016 Que es un Embraer 190 Que salió desde Caracas hace tres días Después de haber llegado de La Habana Destino Cabo Verde Bueno, resulta que en quien iba allí Era nada más y nada menos que Diosdado Cabello Que finalmente llegó hasta Corea del Norte Le veníamos haciendo seguimiento a ese vuelo Pero no sabíamos que iba a llegar hasta Corea del Norte Y te cuento otra cosa más Fíjate, fíjate Porque ya el tiempo se me vino encima Y creo que vas a venir la semana que viene aquí al estudio Si Dios quiere Porque vas a estar aquí en Miami ¿Tienes alguna información adicional del caso Del oro decomisado en Fort Lauderdale? No, bueno, pues básicamente Que hay un seguimiento no solamente Justamente a estas personas que han detenido Sino que hay una serie de empresas venezolanas De charter privados venezolanos Que están investigando Que están detrás de ellos Así que en cualquier momento van a continuar Ampliándose estos casos En torno a la opinión pública Vladimir, muchas gracias por siempre atendernos Ser muy amable cada vez que te solicitamos Te vamos a esperar aquí en el estudio La semana próxima Que vas a estar en el marco De la Sociedad Interamericana De Prensa en su reunión Aquí en la ciudad de Miami Así es Un abrazo para ti Y por supuesto a toda tu gente Gracias Vladimir Quilinier Nosotros no me quiero ir a la pausa Y ya venimos con más De Aló Buenas Noches Buenas noches